Buenas noches, Emo. Enhorabuena por la victoria. Después de una derrota amarga y triste como la de la semana pasada en Ferrol, qué mejor que ganar hoy, además como se ha hecho ante vuestros aficionados, y en un partido que parece que ha sido cómodo, pero que creo que no lo ha sido del todo. Buenas tardes. Yo estoy contento por volver de la lesión y poder ayudar al equipo a ganar. Y nosotros, este partido, era un reto para nosotros, porque la semana pasada en Ferrol, lo que ha pasado hoy teníamos que transformarlo en victoria para dar alegría a la afición. Y lo conseguimos. ¿Qué tal te has sentido tú? ¿Cómo te has visto? Lo que es a nivel personal. Sí, estoy bien, estoy bien y estoy contento por mi vuelta y poder ayudar al equipo. Imagino, Momo, que has vuelto con todas las ganas del mundo, ¿no? Porque tendrías muchas ganas de estar otra vez y hasta incluso te has atrevido a llegar en una de las clásicas tuyas, en un córner que casi entra. Sí, claro, cuando uno está jugando y luego se lesione, está pensando en volver a jugar. Yo, mi convalencia, las tres semanas estoy pensando en volver y poder estar para ayudar al equipo. He podido estar hoy y estoy muy contento de poder ayudar al equipo y conseguir la victoria hoy. 24 puntos, eso ya no se mueven del marcador, que son nuestros. Poco a poco el equipo no va perdiendo su identidad, que es lo importante. Y este equipo, luchando y peleando, como lo está haciendo, es que gana confianza partido tras partido. Sí, es una competición muy complicada. Ahí vamos puntuando, porque hay partidos complicados y sobre todo en casa hay que agarrar los puntos en casa, es muy importante. Nosotros vamos, poco a poco, intentando ganar el máximo que sea para cumplir el primer objetivo, que es los 50 puntos y luego ver lo que ir a por más. Háganos un poco, Momo, una radiografía de cómo está el vestuario tras el triunfo de hoy. Sí, el equipo está muy contento. Después de una victoria siempre hay alegría y estamos contentos. Ya se acabó este partido y estamos pensando ya en el próximo partido. Los aficionados, como siempre, han estado ahí más de 9.800, una buena cifra, ¿no? En el Carlos Belmonte, en una tarde bastante fría. Sí, siempre en casa la gente sale para apoyarnos y nos da fuerza. Y encima, fuera de casa también, cuando vamos, por ejemplo, el otro día en Ferrol, había gente apoyando y eso hay que darle mucho valor. Gracias.